Un sobrevuelo que indique el tipo de avión que podría aterrizar en la soñada obra de un nuevo aeropuerto en Pérez Celedón. La capacidad, diseños y la terminal aérea son aspectos que están pendientes según los impulsores de este proyecto. El sobrevuelo tiene que realizarlo los funcionarios de Aviación Civil. Sí, nos falta un pequeño detalle ahí de un sobrevuelo, no Johan, porque los aeropuertos tienen un avión de diseño y ese avión de diseño Aviación Civil tiene que asignarlo. Entonces nosotros ya hicimos la solicitud desde el mes de abril, pero don Ennio Cubillo comprió contrato y se nos dijo que en el mes de julio estaba nombrado el director porque nadie toma la decisión de hacer ese sobrevuelo. El sobrevuelo lo que nos indicaría es el tipo de aeronave, máxima capacidad en el emplazamiento que estamos solicitando y con base en eso ya sería el diseño de la pista, de aterrizaje, de la terminal aérea. Pero sin eso ahorita estamos esperando nada más eso, ya los grupos inversionistas están listos. Y es que son varios los atrasos que se suman y que preocupan a los miembros de la ciudad aeropuerto. Hasta existieron conversaciones con el presidente de la República, Carlos Alvarado, para buscar agilizar las tareas y continuar con todo lo que gira alrededor de este prometedor proyecto. Igualmente se lo planteamos a don Carlos Alvarado en una reunión que tuvimos con el señor alcalde que si él podía ayudarnos en ese tema porque básicamente es tiempo y ahorita, correcto, y estamos también ahorita que tenemos que arrancar, lo mismo nos pasó con el tiempo en el cambio de gobierno, o sea, algunas decisiones nos hicieron perder prácticamente seis meses para volver a empezar otro gobierno, no sabíamos quién iba a quedar, cuál era la continuidad y estamos desde octubre ahí en la espera de decisiones que en realidad no creo que sean tan complicadas, pero a la gente le cuesta tomar decisiones en esos puestos. En cuanto a los inversionistas que levantarían la obra, está claro que serán extranjeros, aunque esperan que en temas de operaciones en torno al proyecto y en la misma zona económica especial, personas del cantón se unan. Extranjeros, extranjeros para el tema del aeropuerto, por el tema de la experiencia, de la construcción y la rapidez con que trabajan, pero en el proyecto de ese aeropuerto sí hay una mezcla, hay empresarios locales, empresarios nacionales y también extranjeros, principalmente porque queríamos que la inversión se quedara en el país, sin embargo, hay grupos inversores que están desarrollando otros lugares del país, como Guanacaste, el mismo área metropolitana, ahora están entrando en Grecia y San Ramón, entonces de momento tenemos muchas alternativas con inversionistas internacionales, en la fase de construcción, ya en la fase de quien se pueda quedar con cada uno de los componentes, y esperamos que sean gente local, que puedan entender el negocio inmobiliario para que los recursos se queden en el cantón. Mientras esperan en temas del aeropuerto, la zona económica especial sigue trabajando con diversos sectores del cantón.